Si no sales en este mismo instante de mi despacho, voy a llamar a Seguridad para que te saquen. ¡Seguridad! ¿Te da miedo que hablen? ¡Calla, ya! ¡Que tú y yo nos amamos! ¡Pues callar! Yo no amo a nadie, entiéndelo. Pues no te creo. No te creo porque en el Dios que te llenas la boca con esas mentiras. Tus besos me dicen la verdad. Tu piel consta cerca de la mía. Nuestros labios a punto de rozarse. Alejandro, tu piel no sabe mentir. De modo que compórtate como un hombre. Deja de ser un niño asustadizo que le teme a enamorarse. Amigo, escúchame, Dios. A mí tú no me faltas al respeto. ¿Me oyes? Yo soy más hombre que cualquiera que tú conoces. A mí tampoco me faltas al respeto, ni me cares, ni nada. Ni te quedas a estar en el muy macho. El hombre que busco en ti es el que no se deja brindar por el dolor. Que sabe distinguir el amor de verdad. Que se arriesga por él. Y no te vas a deshacer de mí tan fácilmente, Alejandro. Un día me vas a buscar. Y te juro que te vas a alimentar de todo el tiempo que has perdido. Pero mira qué ranita tan estúpida. ¿Se puede saber quién te está regalando? ¿Este ridículo es? Ya va a estar suelta. ¿Quién te la dio? ¿Para qué? No te sientas tan solo. Dime, Alejandro. ¡Ay! ¿Quién te regaló esta estúpida rana? Dime quién te la trajo. Seguro que fue la escuincla esa. Espera. Pero tómenla, rana. No, ¿para qué? ¿No quieres sentirte en salita? Para tener presente esa mocosia que no entiendes. ¡No, no, 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 no! ¡Dame la rana! ¡Dame la rana! ¡Ya! Alejandro Miranda de Reyecutivo, peleando por una rana. Pero me vas a dar la mano. Pues mira lo que hago con ella. Mira, 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 mira. ¿Qué vas a hacer? Mira. Esos ojos altones, horrendos. ¡Uy! ¡Me dañóñanos! Se acabó. Se acabó la malnacida rana. Ahora que no hay rana... ¡Piensa! Y decide qué vas a hacer con esta mujer, porque yo sí soy mujer. Porque hoy vine a buscarte, Alejandro Miranda. Pero no te voy a esperar toda la vida. Así que toma una decisión.